Esta mañana los trabajadores aceiteros de la empresa Cargill en Rosario y Bahía Blanca se desayunaron con que no podían trabajar, la empresa suspendió las tareas y los mandó a su casa sin goce de sueldo, estamos hablando de más de 400 trabajadores. Nos acompaña para contarnos un poco la situación Carlos Zamboni, que es abogado de la Federación de Aceiteros. Carlos, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Sí, así fue hoy a la mañana, a las 6 de la mañana, cuando ingresan los trabajadores en su turno, se encontraron con las puertas de los establecimientos de Cargill en la ciudad de Rosario y en Bahía Blanca cerrados. Y la empresa le comunica con una nota pegada al mejor estilo que nos tiene acostumbrado el Gobierno Nacional que les dice que no les va a pagar los salarios. ¿Por qué hace esto? Porque, como bien decías vos, hay un conflicto, hay 33 despidos que quedan todavía dando vuelta y los trabajadores del sindicato vienen reclamando por su reincorporación. ¿Cuál es la reacción de la empresa? Bueno, cerrar las puertas, amenazar con que se van y dejar a los trabajadores sin su trabajo. Y lo que es peor aún y más peligroso es, pretende, por supuesto que es ilegal, no pagarles los salarios. Bien, esto es ilegal, ¿no? Decías justamente. ¿En qué marco o qué justificación pone la empresa para tomar esta medida? La empresa busca alguna justificación, dice que son cuestiones de seguridad, pero tenemos que recordar que este sindicato y los trabajadores vienen haciendo muchas denuncias que tienen que ver con las cuestiones de inseguridad que hay en estos establecimientos. A tal punto que otra planta de Cargis se prendió fuego hace poco tiempo con una cinta transportadora en el puerto y justamente ahí no hay ningún tipo de medida de fuerza. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Es que nosotros entendemos que hay alguna otra cosa, porque estamos hablando de Cargis. Cargis es la multinacional más grande del sector agroexportador. Fue beneficiada con la devaluación, con la quita de retención. Estamos hablando de una empresa que factura 52 mil millones de pesos anuales. Es decir, una de las grandes ganadoras, no de la economía de los dos últimos años, sino de muchos años atrás. Y esta empresa sin ningún motivo, sin ninguna razón económica, ni mucho menos, decide despedir a un grupo de trabajadores, todos afiliados a los sindicatos. Y en el medio de la Paritaria Nacional Aceitera, hoy, mañana, ahora en minutos tenemos una audiencia, pero mañana vence la conciliación obligatoria de la Paritaria Nacional Aceitera. Y la principal empresa del sector despide y cierra las puertas. Nosotros creemos que sin lugar a dudas hay alguna otra cosa ahí atrás. O sea, ¿entienden que hay una causalidad para que la empresa tome esta decisión, que es una especie de persecución o de tratar de amedrentar a los laburantes? Sin lugar a duda, hay una razón de ser principal y el principal objetivo de esta medida que es disciplinar a los trabajadores. Decirles a los aceiteros, a los trabajadores huelguistas que dejen de hacer huelga, que tienen que volver a trabajar, aceptar que se puede despedir a quien quiera y como quiera. Y, por supuesto, también disciplinar al resto de los trabajadores de la actividad del país para que acepten un aumento del 15% o lo que sea. Y sin lugar a duda, esto lo agrego yo, un sindicato que en las zonas es uno de los sindicatos que más poder ha construido dentro de la fábrica, que más viene dando la pelea hacia el resto de la clase trabajadora que le está diciendo, mirá, que los aceiteros en la planta principal, en la industria más grande del país, si ellos no pueden, imagínate lo que le queda al resto de los trabajadores. Bueno, bien. Como integrante también de la Asociación de Abogados Laboralistas, justamente nos decías, esto se repite no solo para los trabajadores aceiteros. ¿En qué otros sectores lo ven o si tenés algunos otros casos? Mirá, hay despidos, obviamente que todos sabemos que hay muchos en muchos lugares, por supuesto en el Estado Nacional, pero después hay despidos a cuentagotas en un montón de industrias, suspensiones, rebajas salariales, es decir, la realidad resulta que hoy en la industria nacional, después de los hechos de diciembre, la flexibilización laboral y la reforma laboral que no pasó por el Congreso, que no pudo pasar por el Congreso, hoy está llevándose a cabo en cada fábrica, en cada lugar de trabajo por voluntad de las empresas y de los patrones. Y ahí sí hay un visto bueno del Gobierno Nacional. Deja que las empresas hagan, deja que avancen sobre las condiciones de trabajo, sobre los salarios de los trabajadores, y ahí donde hay resistencia, como en este caso, buscan disciplinar para poder aplicarla sin que haya ninguna lucha ni que se frene. Muy bien. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que se resuelva pronto el conflicto. Sí, seguramente. No sé si se resolverá pronto, pero lo que no tengo ninguna duda es que los trabajadores aceiteros van a seguir peleando hasta que se reincorporen todos los trabajadores despedidos. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.